muy buenos días feliz sábado a todos feliz fin de semana espero que me estáis todos bien imagino que sí porque tampoco ha sido la cosa como para tanto pero bueno hay gente que le gusta exagerar y decir wow se ha ido toda la mierda pues no nos ha ido a la mierda guste o no guste no se ha ido a la mierda han faltado dólares vamos a ver ahora qué es lo que pasa pero bueno bien la verdad es que mucho tiempo llevamos esperando este movimiento ahora a terminar de rematarlo y a ver si nos vamos ya para arriba pero pero vamos a ver qué pasa el lunes hay un sentimiento bastante negativo en el mercado general y a pesar de que haya gente que piensa que no tiene nada que ver el mercado de cripto con el mercado normal están a mi modo de ver está muy equivocado bueno a los hechos me remito y de hecho cada vez que el mercado tradicional cae un porcentaje x bitcoin cae muchísimo más porque un día porque un día se retrase esa caída no quiere decir no quiere decir ni mucho menos que no se estén descorrelacionando o sea nada más lejos de la realidad y más siendo un mercado tan pequeño que tener en cuenta que bitcoin lo podría comprar bitcoin todo bitcoin papel sin problemas más se descapitalizaría pero bueno que lo puede comprar entonces no cuidado cuidado con las afirmaciones que muchas veces hacemos evidentemente todo esto va creciendo vamos a más vamos muy bien el camino que se está cogiendo es fantástico pero hay que tener los pies en el suelo por eso digo con los pies en el suelo análisis mañana enero de sábado tener los pies en el suelo vale porque esto no es todo volar 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 y no va a estar eternamente subiendo esto es seguro y informaros bien de dónde estáis de qué hacéis formaros por cierto hablando de las ofertas de black friday tanto para los canales vip como para el curso etcétera etcétera los precios de a partir del martes van a cambiar todo el cabeza no es traidor es avisador espero que los que estéis haciendo grupos de trading view os hayáis contactado y estéis de acuerdo porque creo si no me equivoco creo que lo de trading view si no ha terminado ya estará a puntito no sé si se hace en ciber monday pero vamos que yo creo que no a oferta del ciber lunes si mira tenéis suerte vale estoy viendo la hora os la presenta así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita yo os recuerdo las ofertas de los cursos el pacto oferta criptosa black friday que tiene una clase aún más one to one al final del curso y tiene seis meses gratis del canal vip pues aquí la tenéis luego tenéis el pago en dos veces que es un poquito más caro es lo que tiene la pasada de pago que nos cobran por estas cosas y luego pues el normal que es el que no tiene nada que es el que se quedará después bueno que sí y sin oferta o sea que pero bueno y luego los accesos vip que también están por aquí en la en la web que bueno pues cambiarán un poquito porque bueno pues ya sabéis también los servidores cambian todo cambia los precios absolutamente todo con lo cual esta oferta es de ocho paus al mes en 365 días está muy bien pero bueno ya cada uno ya cada uno cada uno que haga la que le dé la gana o que no haga ninguno si no quiere hacer ninguna y importante para los que estáis haciendo grupos que yo no me acuerdo así sí que es cierto sí que sí que va vale que hacen ciber lunes o sea que quedan tres días y 22 horas todavía quedan cuatro días para nosotros de coger la pro la pro plus o la premium a un precio de verdad que sí que vale la pena si la quieres sólo para ti porque a ver no te gusta mezclar tus gráficos y tal a ver al final tienen cierto orden hay que acostumbrarse las listas tienen que tener su nombre de cada uno vale pero pues te puedes coger una pro ya os digo pro o pro plus vale si vale la pena porque me han preguntado que no vale la pena esto ya os digo yo si vale la pena vale a partir de ahí luego ya cada uno yo que sé que haga la que la que le dé la gana así que es cierto que en la pro no puedes hacer índices crear índices y en la pro plus si puedes crear índices y en la premium evidentemente también puedes crear índices pero bueno que para lo que es el trading normal es suficiente si quieres si no quieres coger la pro plus por la diferencia te puedes ir a ftx te abres una cuenta que también tenéis por aquí bajo el link además y tienes los índices ya tienes un rango de una serie de índices que son súper importantes que son los índices que se están tradeando en en ftx que por cierto por cierto ya terminamos con esto en ftx por ejemplo grayscale porque me lo habéis preguntado también las acciones tokenizadas siguen funcionando sábado y domingo pues si tienen generan gaps y pueden cerrarlos si vale os lo digo porque bueno por ejemplo grayscale en ftx vale un día está subiendo hoy un 2 y medio por ciento muy bien así que oye pues moderno está subiendo otro 1% de lo que subía ya ayer se va por la resistencia va a ir a ir a por ella qué más tenemos por aquí envidia está subiendo en 1% facebook que está subiendo 0 72 coinbase está subiendo también un 1% biontech está trabajando un 0 como algo después de la subida que pegó ayer pues es lo lo mínimo que podía hacer alibaba está a cero amazon está en un 0.02 apple a cero o sea que bueno hay algunas que si se mueven otras que no envidia está subiendo eso casi un 1% pfizer está plana y que más tenemos por aquí tesla subiendo un 0 68 así que bueno pues ahí ahí van vale zoom está en un 0 0 2 a esta plana así que bueno aquí tenéis las acciones tokenizadas súper geniales también a la verdad que es un mercado que me gusta mucho además lo bueno que tiene ftx como se ha hecho tiene índices índices de las small caps de las medium caps lo que muchas veces os hablo pero ya tienen todos esos índices que están cotizando que están cotizando índice de fin o sea que yo no digo nada bien nuestro querido amigo bitcoin el bit 8 bit venga bitcoin para decir tonterías bueno por dentro de nuestro movimiento vale al final el 4 lo vamos a tener que poner aquí o algo eso espero no se haga esto y se vaya para abajo y de tener que poner el 4 aquí pero bueno hasta que no termine el movimiento no lo voy a mover justo vale hemos llegado justito a donde teníamos que llegar en cuatro horas ya más vemos bastante bien la paradinha esto quiere decir que esto ya se ha terminado no no vale porque ahora está subiendo desde que pasa el fin de semana es que si ahora el sábado le da por subir el domingo le dará por bajar o sea es decir que va a estar va a quedarse plano en tanto en cuanto se quedó el gap de futuros que si lo ponemos se quedó en 54 mil 425 vale nosotros estamos en 54 mil 800 con lo cual debería de bajar un poquito por lo menos hasta casi casi la apertura de esta vela no tiene por qué bajar aquí pero si tendrá que ajustarse en el otro lado y ver cómo afecta ese ajuste aquí vale por muchas veces decimos no hay un gap hasta tal ya pues que nosotros no tenemos que ir a cerrar nosotros no tenemos que cerrar ningún gap son los futuros los que lo tienen que cerrar entonces muchas veces es al final es como nos afecta se cierra nosotros pero nos puede afectar en que hagamos todo ese recorrido en que hagamos la mitad del recorrido o incluso en que nos vayamos más para abajo o más para arriba dependiendo donde esté el gap vale esto es importante entenderlo porque muchas veces queréis comprar justo el final del gap y no se cumple cuidado con estas cosas vale el que los que tienen que traer el gap son ellos nosotros sufrimos las consecuencias de ese cierre del gap porque nosotros lo tenemos cerrado estamos trabajando todo el puto día bien de momento la vela de cuatro horas que se ha iniciado pues bueno atacando esta zona que no parecía que no pasaba o no pasaba o no pasamos ha reavivado veis el volumen porque el volumen ha sido un nefasto de esta vela todavía le quedan dos horas y pico dos horas largas con lo cual es probable que lo más probable es que el volumen se duplique y pase por encima de este volumen de anterior eso es una cosa muy buena necesitamos que ese volumen se ha vivido un poco porque está empezando a caer en demasía con esta vela que ha cerrado las nueve de la mañana y a partir de ahí bueno pues vamos a ver si consiguiéramos llegar a esta resistencia que es es el tanto la horizontal como la línea de tendencia ya visteis que la tenemos trazada que toque 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 bueno estoy aquí pues nos está diciendo es tío que no que me niego a pasar de ahí vale vamos a ver cómo va pero primero toda esta zona que no es un soporte vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo porque esto ya es una resistencia por cierto mensaje a navegantes yo sé que hay mucha gente rabiosa porque ha perdido dinero pero si pierdes tu dinero es culpa tuya vale yo llevo mucho tiempo visando de esta caída pero yo creo que los que los seguidores que van los interesantes del canal y muchos nuevos también sabéis igual madre mía está pasando hasta el chatarrero por aquí madre estábamos llevamos mucho tiempo esperando este movimiento si tú has hecho otro movimiento y te pones rabioso me ponen es un comentario es problema tuyo rebota 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 y el tubulo plota o sea llámame que me cuentas las rabietas son para otros sitios pues puedo castigar a canales os doy puedo dar idea de canales de castigo donde podéis ir y seguir y seguir y seguir y seguir pero bueno nosotros a lo nuestro bien que tenemos por aquí etéreo etéreo y haciendo lo mismo que que bitcoin pero importante vale esto vamos a ver cómo es importante la vela de porque la vela que está haciendo es muy buena veis que según según se ha abierto no hay mecha no hay un poquito es imperceptible vale no es nada este tipo de velas suelen ser muy buenas muy buenas problemas que se le siempre que estamos en un jodio fin de semana vale pero bueno vamos a ver cómo acaba la de bitcoin la verdad es que no me fija un diario como siempre lo trabajo en cuatro horas ni me he fijado es iguales y milagres es muy bonita es una vela muy bonita si cerrarse un cuerpo entero sin mecha de arriba como un poquito mecha arriba y hiciera una harami son los que nos mandase hacia arriba estaría bastante bien lo manejo que dejar aquí abajo un cap no sería bonito y yo creo que el mercado no está para dejar gaps quizás este mercado más para intentar subir sábado hay algo el domingo y el lunes pagar un poco esa 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 subida de alguna forma cerrar el gap que quede y la posible bajada que pueda tener el mercado de del lunes amortiguarla de esa manera vale con un cuerpo aquí importante que no pase de la línea de tendencia sería lo suyo o que la sila rompe no pase está de esta línea verde que tenemos aquí marcada en 52 mil 735 y si tiene mecha que tenga mecha donde le dé la gana pero que sea mecha punto vale hay mechas matadoras ya lo sé de momento nuestro canal de diario fijaros que entramos toca abajo toca arriba toca arriba vale este es este es el principal paralelo pero la cuña que empieza aquí y aquí toque abajo intenta ir arriba no llegó abajo ahora a ver si intenta ir arriba vamos a ver qué es lo que pasa el sentimiento no es no es bueno o ha sido muy alarmista porque las noticias que ha habido yo creo que se han tomado demasiado a pecho demasiado rápido hay mucho miedo evidentemente lo que pasó en marzo del 20 y enseguida ese dinero se intenta recuperar liquidez aunque sean pérdidas a mí me parece una estupidez porque el resto del mundo va a rodar esto es normalmente que si pasa otra otra crisis kobe va a ser una cuestión de dos semanas es que no es o sea si nos vamos a puntos de lo que pasó en marzo del 20 fijaros y bueno si lo veis en el mercado cripto pues la caída que inició aquí que bueno que esto podría ser parte de la corrección que había entonces porque no 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 perdía estos estos mínimos las tres marías que teníamos aquí vale de aquí se supone que iba a venir de alguna forma de aquí pero bueno vino esto y fijaros que es que esto fue un día un día bajamos en ascensor y en snow web patínete va para abajo y no las escaleras fueron muy pesadas vale pero dicho esto tampoco fueron tan pesadas o sea es que más o menos hasta esta vela 46 días un mes y medio pero claro es que esto fue una torta de un 40% en un día en un día esto no lo hace el oro no lo hace la bolsa no lo hace los valores tradicionales vale cuidado entonces fue una bofetada importante luego este día que también si miramos solamente la mecha solamente la mecha de ese día fue un 20% la mecha que sí sí no luego se recuperó ya pero es que esta mecha del 20% líquido a mogollón de gente que estaba que compró aquí en largos por eso hay momentos en los que no es para estar en futuros y este es uno de ellos puedes jugar y tener suerte pero esto ya está la semana que viene no tonte haría vale a ver si tiene dinero te lo quieres jugar muy bien pero bueno cada uno hace lo que les haga al mino yo solamente digo lo que yo no haría hasta cada uno porque luego me lo preguntáis bien dicho esto nosotros nuestro esquema no ha cambiado absolutamente nada es decir seguimos ascendentes no no porque haya habido una caída del 8 82 que es que es es algo muy normal y una total desde máximos llevamos del 20 que 21 22 22 por ciento es algo que siempre decimos esto es súper mega asumibles no hay ningún problema pasa algo pasó algo aquí aquí cuánto perdimos hasta el mínimo 25 por ciento pasó algo sí claro que pasó pues que subimos cuantos subimos un 64% si ahora si ahora desde el punto en el que estamos subiésemos un 64% pero tú a dónde iríamos hasta la tata 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 cincuenta sesenta 60 60 y 4 88 mil pasaríamos el tp del año vale 88 mil bueno yo no digo nada en cuánto tiempo en cuánto tiempo subimos ese porcentaje vamos a verlo con las velas de ahí hasta el máximo 21 barras tres semanas hay tres semanas de aquí a final de año pues sí hay cuatro semanas y media nueve semanas y media entonces podemos subir a ese punto pues claro esa es una pregunta que me has hecho y yo pues voy a responderla porque me mola que estas cosas me gustan sí sí se puede ya ya bueno es que ya conocéis como como las cobra bitcoin vale que a lo mejor se tarda un poco más porque están las bolsas como están tal bueno a mí que el tp se cumpla el 20 de diciembre o se cumpla el 6 de enero me da igual me es indiferente ya no es algo que me vaya a quitar el sueño ni mío pero más o menos cuando lo dije hace un montón de tiempo pero bueno yo creo que hay que tener calma en estos momentos es un punto clave punto súper importante entonces no no jugar vale no es el momento de jugar vimos que en esta vez tuvimos que pasar la media de 100 que donde estaba pero la de 200 perdón y la media de 100 nos soportó estamos en ese punto en que la media de 100 nos soporté esperemos no tenemos que pasar la media de 200 por aquí sería una gilipollas porque estaríamos empezando a generar una 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 está descendente y no no estaría bien pero yo no lo creo vale si me preguntas tú crees que no yo creo que veis este punto este punto mi punto máximo es apoyarme aquí 48 más o menos ahora está 47 y va bajando bueno pues esto esto es todo lo que tiene pero vamos que yo no sea este punto de pivote que hay aquí de los 48 8 más o menos contra 48 3 al cierre 48 8 para mí es el punto máximo aunque yo creo que la zona en la que estamos debería ser la que llegamos esperando es la que debería de ser luego ya que es que lo sea o no no lo sabemos no lo sabe nadie nadie podemos afirmar si esto es una oportunidad de compra si esto resulta que es un inicio de quinto invierno el día que nos pille nos va a pillar a todos en bragas y no lo vamos ni a ver pero esto es una realidad es decir nada que nadie os diga no no tal día de tal fecha va a ser el quinto invierno en tal momento va que no lo sabe nadie es mentira vale no lo creáis que luego cometemos errores por querernos a gente ni a mí no me creéis ni a mí esa ni de coña yo simplemente digo lo que yo creo lo que yo pienso y en base a lo que yo trabajo me equivoco me equivoco así que bueno yo que sé cada uno luego ya que haga lo que quiera bien no os doy más el coñazo porque tampoco hay mucho más que ver las aquí las al coins están funcionando bastante bastante bien tenemos muy poquitas en negativa sand gala que bueno es que qué queréis bueno bicho miguel salió se volvió como medio loca intentó subir y bueno está haciendo una banderita posiblemente se pueda venir a estas gastos inicios habéis preguntado me ha preguntado bastante por ella pues yo no ni entré ni sólo entrar en estas cosas y bueno pues tenemos aquí telem fiar bcn library cage bajando un poquitito también pues poco valores en negativo y por contra tenemos mogollón en positivo vale tenemos a anu con un 30 por ciento ha estado en un 60 una barbaridad en ese 25 por ciento también tremendo grt muy bien vale muy muy bien está haciendo está haciendo un un movimiento muy muy bueno vamos a ver cómo cierra el día grt vale porque es que tiene toda la pinta que se va por el máximo anterior y se lo va a comer y va a seguir con estas en alcista puede hacer un nuevo máximo se hace un nuevo máximo una vez que lo termine ya sabéis hay que tirar una línea acelerada aquí y ya ver en qué punto se puede entrar cuando se vaya a unir con ella pues hay que planificar bien las entradas vale audio giro muy bien 11% básica tensión toque ya unos días fantásticos la verdad es que muy muy bien y bueno en general hasta los presets fijaros los presets que los tenemos en 24 centavos de dólar ayer estaban en 20 o sea que muy bien a veces siguen subiendo y podemos para que no sepa lo que son los presets porque lo estoy diciendo y de vez en cuando lo digo para que la gente gane dinerito pues es esto es el buscador en vez de utilizar google utilizas pre search y te van pagando tokens vale te van sumando a cada cuando tienes mil tokens los puedes sacar y los cambias mil tokens ahora mismo si los cambiarse vamos a asegurarnos a ver qué nos dice aquí el coin market cap de a cómo están los pre en 24 centavos pues eso pues mil pues serían 240 dólares así solamente por hacer algo que hago normalmente con 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 google y google no me paga al revés encima mete publicidad mejor y me da por saco y me persigue y me persigue esta gente no esta gente pues aquí lo tenemos vamos quien quiera pues aquí tenéis el link os hacéis de presets y ser constante o sea yo lo digo para los que ya sé que lo tenéis vale porque a mí me salta me dice era un nuevo seguidor que tienes y te da 25 monedas 25 presa 25 pres son siete pavos y pico o algo así no cuantos son más o menos a saberlo 25 por 25 por 25 por punto 20 25 6 con 25 en mi calculadora es la yo tengo está está lleva conmigo ni se sabe y no la cambio no la cambio por ninguna de vez en cuando utilizo la del móvil eso sí entonces bueno lo que quiero decir que que os apuntéis a prisión que lo pongáis en el teléfono móvil que lo pongáis en en el ordenador que lo ponéis en la tablet en el apple tv en todo lo que tengáis vale porque todo es que es una pasta es que es una pasta te lleva una una paga extra los tres ya está bien y bueno pues el resto del mercado fijaos 10 por ciento hay hay movimientos joven ser zeta era x muy bien muy bien está aquí en este canal que está que ha generado y de ex y de ex que la veíamos ayer a tocar la resistencia a ver si es capaz de romperla tiene de hecho fue fuerza tiene de sobra o sea que ya veremos a ver si es capaz de cepillársela que más tenemos cuando los icps y se ha quedado es que qué pena no qué pena porque yo sé que hay bastante gente y pillada con icp y no es capaz de de flotar feel file coin no ha llegado a la zona de compra que tenía prevista bueno no quiere decir que no vaya a llegar vale porque ya sé cómo es esto en cualquier momento puede tirar y para abajo le falta vamos a ver el que nos dice lo linguan a ver todavía le falta para tener un cruce entonces lo mismo tenemos otra caída y sí que podemos comprar ese precio ya veremos de momento no me preocupa yo la estoy siguiendo porque me encanta esto que ya nos ha dado bastante dinerito tp1 tp2 llegó a tocarlo pero bueno ahora que haga aquí una banderita y ya le volvemos a meter hay que seguir esos flow vale hay que seguir esos flow rune muy bien porque está ayer estuvo un poquito tembloroso tiene una vela que abrazar la anterior tras una sombra completa y si hoy pelea pues es posible que consiga salir de este meollo de la vela de ayer y ir a por los máximos anteriores que lo que le toca después de tocar esta línea de tendencia así muy rápido vale pues ya lo dejamos bueno blog un 4% muy bien en general en general se están portando bastante bien y contra contra el bitcoin bueno pues estela que ayer héctor como ha subido estela ya estela si ha empezado ha empezado un ciclo de subida de hecho lo vemos aquí como está poco a poco rascando está en 50% va a seguir subiendo yo creo que va a seguir subiendo sí que es verdad que se puede volver a tocar con la parte de abajo de ver esto y con estela muchas veces es mejor carta en la mesa presa porque es como tardano a veces te desespera vale pero vamos a ir a porcentajes de cambio que es lo que nos interesa y tenemos en la parte negativa rexan normal a rk el fin pues las que han subido bastante a sobre todo ayer se han resistido y en estos días bueno pues las manadas alis alis está haciendo un ahora mismo el retroceso que pueda tener aquí está yéndose a tocar el 50% con lo cual está muy bien está técnicamente perfecta y está tocó una vez y se rebotó ha tocado hoy justo clavadito y está rebotando vamos a ver estaba la indecisión se acaba de siendo negativa una vela un poco positiva y vuelve a la carga alis está está tremenda además fijaros que rompió la línea de tendencia después de que después de que salió adelante ha ido a cerrar el máximo anterior ya es lo que os digo muchas veces esto uno dos tres cuarto toque rompo hago pullback y para arriba programas tenemos los cruces de medias de maravilla a partir de aquí pues es posible que se venga a soportar en esta zona de los tenemos esta línea roja vale esta línea roja no estoy por casualidad veis un máximo 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 entonces aquí fue máximo tendrá que venir seguramente apoyarse en ella y luego a seguir su camino waves aquí está un poquito renqueando veis lo que dijimos ayer pasamos un poquito por debajo y fijaros la subida que tuvo parece que es poco pero un 544 más más las compras que existieron por aquí pues estuvo ha estado muy bien bueno yo sigo con ella y yo no la no la quito ni de coña hay que siga es un swing trading vale para los para los entendidos que yo hago swing trading es un swing trading y bueno por el lado positivo ant vaya pepinazo metido tremendo guabi igual otro pepinazo de los suyos porque es que claro ya ha metido este pues fijaros estoy a punto de entrar pero es que dije guau es que otra vez metes a ver para que veáis un poco no lo que lo que te afecta a la vista muchas veces mete un pepinazo y luego se va al carajo y teníamos al lado el ejemplo metió el pepinazo no pudo y se terminó abajo entonces yo decía así entró y se ven o viene abajo de estaba muy arriba no pues era bastante fácil que se pudiera venir y al final no no es una cuestión de valentía o no no es una cuestión de gestión de riesgos muchos de los cojones vamos para dentro no sé que hay muchos que le han cortado los huevos por por ir para dentro así y bueno pues ya poca leche aquí tenemos muchísimos beneficios muy muy bien que siga así que siga si esto es fantástico esto o gn muy bien hay más de uno muy contento por ahí o en este también muy bien opción fenómeno que más tenemos por aquí lina 5% muy bien muy bien lina tendríamos que tener una línea aquí es donde debería de pararse y volver a rebotar a pegar otra otro latigazo de éstos lo digo para el que la quiera dibujar vale pues yo es que la ya las veo sin dibujarlas casi rose haciendo la misma la misma corrección y desde el inicio ahora está haciendo el 0 38 está haciendo de resistencia pero se ha venido justo centro golden pocket vuelta arriba rebote lo más fácil es que hoy lo pase y intente ir a la parte superior de esta banderita que está haciendo está tremendo está muy muy fuerte de repaso las principales así que me habéis dicho que no que he visto en el canal vip que ha visto dicho alguno que habéis tal y ahora pedir lo que queráis y esta tarde tarde noche depende de cuando vuelva y como vuelva ya veremos a ver qué que podemos analizar los melones los melón muy bien a ver si salen un poquito de este punto de soporte que lo está fijar dónde está melón vale toque arriba toque arriba toque arriba toque arriba toque arriba casi toque vale entonces ahora está ahí toca una vez y ha tocado dos veces posiblemente en cualquier momento pueda pegar un lance de estos un lance de estos vale de melón podemos ver uno de estos medianos aquí desde la línea ni siquiera desde abajo hasta aquí es un 45 por ciento vale sin ir a la mecha sin ir a la entonces para que os hagáis una idea del potencial que tiene una entrada en en melón pues ya cada uno que que vea y mira lo que quiere cirica bien matic por ahí también otro 1% bien pues vamos a terminar con bitcoin que me estoy enrollando demasiado para ser un análisis mañanero y no quiero mala 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 la la mecha será que la de una hora que ha empezado terminó mal y empezó mal vamos a ver cómo lo hace si realmente en una hora tenemos que empezar a generar máximos y mínimos el máximo ya lo tenemos ahora tenemos que ir a buscar un mínimo que podría venir aquí vale este en esto de cierre de aquí más o menos podría venir con este apoyo en estas dos zonas ahí podría hacer una zona de un mínimo en la zona de 54 mil 150 más o menos tocar y volver a generar un máximo yo preferiría que esté aburrido que esté tocando que baje un poquito o lo soy de poquito un poquito esperando a la apertura del domingo pero que haga lo que le dé la gana que para eso es bitcoin y para eso es el rey así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe